Ojo que el PSOE, amigos, se abre a despanarizar las injurias al rey tras ceder ante sus socios otra línea roja. Aquí muchas veces, cuando hemos dicho que si el rey tiene que actuar, no actuar, etc., lo estamos diciendo por salvar la monarquía, porque sabemos que lo que quieren esta gente es destruir la monarquía. Vean al señor Pachi López justificando cómo se puede injuriar a una institución del Estado, que es su majestad el rey, injuriar a otro símbolo del Estado, en este caso que es la bandera nacional. En definitiva, amigos, si es que no hay secretos, quien quiera poner aguas tibias o paños calientes, con esta gente no se puede. Vamos a escuchar a Pachi López. Es necesario un debate serio y profundo en nuestro país sobre la libertad de expresión. Y en este asunto vemos como casi todo el mundo, por no decir todo el mundo, ve la paja en el ojo ajeno, pero nadie ve la viga en el propio. Y unos quieren recortar por un lado y otros por otro. Y por eso es necesario que tengamos un debate en profundidad. Creemos que es absolutamente imprescindible un debate clarificador de una libertad que forma parte de la esencia de la propia democracia. ¿Pero qué dice este Papanatas directamente? ¿Vamos a hacer un debate sobre la libertad de expresión? Pero es que no hay libertad de expresión en España ahora, Pachi. ¿Es que no hay libertad de expresión? Ahora una cosa es hacer injurias a la bandera de España, que representa a 47 millones de personas. Y a su majestad el rey, que representa a otros 47. Porque su majestad el rey no es que se haga injurias contra el rey cuando se le ataca, no. Se está haciendo injurias a 47 millones de personas. Cuando se quema una bandera, se está atacando, se está faltando a 47 millones de personas. Y eso lo hacen tus socios, que son caníbales como tu jefe. Pero directamente, ¿ahora no va a decir, señor Vera, que hay que hacer un debate sobre la libertad de expresión? ¿Este analfabeto mental directamente? Bueno, será porque lo que pretenden es acabar con la libertad de expresión, ¿no? Es decir, que la libertad de expresión solo la tengan ellos y los que critiquen mínimamente. Esto ya ha habido intentos. Y acuérdense que durante la pandemia querían como que, en fin, solamente hubiera la opinión oficial o la información oficial, ¿no? En muchas ocasiones están con ese planteamiento el Ministerio de la Verdad o ese tipo de historias. Ellos lo llevan en la sangre, ¿no? Esto es el sistema bolivariano, el sistema de algunas falsas democracias que dicen que son democracias, pero que en realidad son dictaduras encubiertas o democracias amputadas, ¿no? Y bueno, aquí lo peor con relación al tema de las injurias, vamos a ver, ahora mismo ya incluso cualquier persona que diga algo, alguna ofensa contra el rey, ya vemos que no pasa absolutamente nada, porque al final los poderes... Pero lo importante no es eso. Lo importante no es eso. Lo importante es el fondo que hay ahí. Y el fondo es que lo que quieren es ir contra la monarquía, ir contra lo que representa la monarquía, que es el régimen del 78 y el Estado democrático. Esto es el fondo de la cuestión. Entonces, a ellos les vale cualquier cosa con tal de atacar aquello que representa, pues eso, la constitución y la democracia del 78. ¿Qué tiene que ser la monarquía? Bueno, ya ve usted cómo están dejando al rey más solo que la una constantemente. En los dos últimos viajes, en vez de ir un ministro al rey, le tendría que acompañar siempre el presidente del gobierno. Esto es lo que dice la legislación actual. Y si el presidente del gobierno no puede, tiene que ser un ministro, delega en un ministro. Bueno, ahora ya van secretarios de Estado y dentro de nada será un director general. Es que es una cosa ridícula, ¿no? O sea, en fin, lo que pretenden es dejar al rey, digamos, que fuera de juego. Y bueno, esto forma parte de toda esa operación porque en el fondo ahora mismo ha habido un montón de, no sé, de gente que ha dicho cosas contra la institución monárquica y no ha pasado nada. En realidad no está pasando nada. Lo que sí hay es una operación contra la monarquía y contra el Estado. Si yo le digo ahora mismo que el Consejo de Europa, o sea, la Unión Europea, le ha puesto fecha, hora y segundos para que se acabe con la monarquía, con la monarquía, con la amnistía, y esto suponga el fin de la legislatura de Sánchez, y esto suponga el fin de la legislatura de Sánchez.